¿Por qué estoy haciendo todo esto, mis amistades? Porque el domingo, o sea, mañana, es cumpleaños de mi madre. Ok, vamos a hacer, vamos a hacer un repaso. Este es el arroz. Bueno, mis amistades, son las, va a estar ahora, ya son las 12 y 10 de la noche. Ya estamos a sábado 25 de julio. Sábado 25 de julio, así es, así es que, bueno, como les dije, no voy a dormir porque voy a ponerme a cocinar acá. Ya, ustedes vieron que puse el arroz acá, el tupper, la carne, ya la deshilaché. Y esta es la sopita que salió de la carne. Obviamente, había más sopa, pero les he dado a mis nietos, que estaban con ganas de tomar sopa, los bañaron, sus madres los bañaron y yo los esperé ahí en la mesa con su sopa bien calientita y todito se lo han tomado. Ha quedado solamente ese poco. Por otro lado, sancoche pollo, que está ahí, y le metí zapallo, bastante. Voy a licuarlo, pero ya será mañana. Mañana lo voy a licuar porque ya está ahora licuar. No, ya están durmiendo. Así es que lo licuaré mañana. Voy a dejar que enfríe de paso. Y ahorita voy a poderme hacer primero el caucao. Ya saqué las papas. Acá tengo el mondongo. Y después ya voy a hacer esto de aquí. El pollito. Sigo pensando qué hacer con el pollo, pero bueno. Ya, como les dije, ya deshilaché ya para guardarlo para el ají de gallina. Pero, ¿por qué lo tengo acá todavía? Todo lo que voy haciendo. Porque hoy día toca limpiar la red. La voy a dejar limpiecita. Voy a organizarme las cosas. Ahora voy a ver qué hago acá. De paso que voy apuntando en una libretita que es lo que ya va faltando. Que es lo que me va faltando para la próxima semana. ¿Por qué estoy haciendo todo esto, mis amistades? Para no aburrirlas. Porque el domingo, o sea, mañana, es cumpleaños de mi madre. Y quiero estar con mi mamá todo el día. Pero sí, desde que me levante. Si es posible, seis de la mañana salir de acá y estar todo el día con mi mamita. Es su cumpleaños. Son sus ochenta años de mi madre preciosa. Así que estoy como loca ya. Porque llegué ese día para estar con mi mamá. Así que, bueno, vamos a empezar. Buenos días nuevamente. Si es que no se los dije, ya se los estoy diciendo. Bueno, amistades, así que vamos a empezar. Espero que tengan un bonito fin de semana. Desde ya se los digo. Y ojo, si me ven con el mismo polo, no me vayan a criticar. Es porque yo dije que me iba a quedar hasta tarde. Y de acá me voy a zampar un buen baño. Me voy a dar un rico baño. Y a la cama. ¿Ok? No creo que ustedes me critican, ¿verdad? Solamente lo que importa ahorita es cocinar. Para yo poder ahí compartir con ustedes. Ok, ¿sabes? Y ya está. Ok, ya me sabes, le eché aceite, cebolla, una cucharada de ajo y dos o tres de aceite amarillo. Ahora le estoy echando pimienta, vamos a echar comino, 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 comino. Y vamos a dejar que fríe un poco la cebolla hasta que vaya pelando las capitas. Voy a lancer. Voy a lancer. Voy a echar el mondongo. Su sal, su salita. Ahí está. Palillo. Ahí está. Ahí está. Vamos a echarle ahí. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Y a este pollo le voy a echar ají panca. Ají panca. Voy a echarle una cucharada de ají amarillo. Solo una nada más. Unita. Una basta. Y ajo. Una cucharada también. Una cucharada también. Pimienta. 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 Comino. Ayunomoto. Ayunomoto. Voy a echarle vinagre. Un poquito de vinagre. Aquí. Voy a echar la sal. Aquí le voy a echar. Sí, ya. Un poquito. Chiqui, chiqui, chiqui. Nada más. Solo esto. Ahora. Vamos a mover bien. Vamos a mezclar bien. Lo más factible sería la mano. Usar las manos. Pero la verdad tengo frío. Estoy con frío. Mis manos ahorita están heladas. Heladas. Y elito. Chupete. Pero bueno. Fierma buena. Ahí. Para el olorcito al mondongo. Ok. Esto lo voy a reservar. Acá. Esto acá. Porque aún no acabo. Esto aquí. Y ahora. Ahora espérense. Ok. Acá. Aquí en este bol. Vamos a. Vamos a desmenuzar el pan. Solo tengo este pan. Ok. Vamos a desmenuzar el pan. Solo tengo este pan. Ok. Vamos a desmenuzar el pan. Bueno.. Ah, bueno. Lo så grave. Ahí, vamos a hacer. Estamos en el blköpado. Ya... No puedo también. No puedo entrar porque siempre hay. Y es algo que me comenta. Muy bien. Vas Me cort idée. y y y y y y y Mientras que esto va haciendo, mientras que el caucao, la papa, ya vas a encuchando, esto va remojando en agua, el pancito, hay personas que lo remojan en leche, yo no, yo en agua, ya la leche le incorporo después, le reincorporo después, o le reincorporo después, le echo después. La cosa es de que me faltaría solo esto, y el pollito a la olla, que lo hice, como ustedes me han visto, lo he bañado en ajipanca, ají amarillo, ajos, pimienta, comino, le eché un poco de ginomoto, vinagre y sillao, nada más, nada más. Entonces voy a esperar a que Sancoche las papas, mientras que le aconsejo, así, a las personas que no hayan visto, esta película es buenaza, es, tiene algo de cómico, pero es buenaza, ahí viene. Viaje de chicas, es buenaza, buenaza, veanla, amistades, veanla. Ok, amistades, ya acabé con el caucao, está aquí, ahora les voy a enseñar, y acá vamos a hacer el pollo a la olla, acá está el aceite, acá está. Voy a echar el pollo a la olla, acá lo voy a echar así, el pollo de aceite, y, a ver, vamos a echar el pollo, a la cuchara. Vamos a dejar que esto de su cocción, nada más, solo necesita cocerse el pollito, cocinarse el pollo, y nada más, ahí queda. Miren, ahí está, ese es el caucao. Ya les he dicho que, esto le puedes echar albergita y zanahoria, pero yo no lo hago así, yo lo hago con, con choclo. Esto es lo que les dije que iba a licuar. Y aquí está, cocinándose. Ahora voy a, la verdad lo iba a hacer así, nada más, porque también se puede hacer así el ají de gallina. Metes la mano, te la lavas bien, obviamente, mano limpia, y lo aprietas y lo aprietas y ya está. Pero, no, creo que lo voy a licuar. No, no, creo que lo voy a licuar. No, no, creo que lo voy a licuar. 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 Ok, amistades, aquí vamos a hacer ya lo último. Ya le eché aceite, cebolla, voy a echarle ajos, voy a echarle pimientita, un poquito de pimientita, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, nada más, un poquitito. No me puede faltar para nada este palillo, palillo si lo voy a echar. Aquí si tengo que dejar cocinar bien la cebolla, voy a dejarlas freír bien, para ya después echarle los ajos y el aji amarillo. Como vamos acá, esto ya va a estar. Ya guardé el caucao, amistad, aquí está. Acá está el caucao, voy a dejar que enfríe nada más. Y la sopa también que licue, la sopita de zapallo, ya la tengo ahí. El tupper, todo lo voy a guardar en tupper, pero tengo que esperar a que el frío. Ya, este es lo último, vamos a dejar que fría bien la cebolla, para agregarle los ajos y el ají amarillo, ¿ok? Ok, vamos a echarle una cucharada de ají amarillo. A ver, voy a lavar esa cucharadita. Vamos a echarle una de ajos. Nada más. Ya está. Voy a echarle el pollo a la olla. Ahora, solo falta esto. Caldillo. No mucho. Ok. Ok. Ya está, listas, ya está, listas. Ya me quiero dar un baño. Todo sea por estar con mi mamá. Tener ya todo guardadito, para estar con mi mamá. Vamos a dejar que cocine bonita la cebollita. Y, ok, vamos a hacer, vamos a hacer un repaso. Este es el arroz, que lo guardé temprano. Esta es la carne, la sopa, la crema de zapallo y, ah, caucao. Ahora, voy a esperar a que enfríe este pollito en la olla, que ya está. Esto lo voy a servir, ¿saben con qué? Voy a hacer ensalada rusa y le voy a, su arroz, ensalada rusa. Pero la ensalada ya la hago mañana. O más tarde, porque ya estamos sábado ya, más tarde. Y acá estoy, quiero que se fría bien, quiero que se fría bien la cebolla, para echar este, para echar este, el pan molido, el pan licuado, perdón. Este pancito, está bien espesito, ¿ves? Ok, vamos a echarle ya, el pancito. Ok, vamos a echarle ya. Bueno, amistades, ya está. Ahora, para finalizar, le voy a echarle leche. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ok. Bye. Bye.